El doctor Simón y yo mismo Con un confinamiento muy duro, el más duro de nuestro entorno, que ha permitido un proceso de desescalada rápido y seguro. Y me van a permitir que empiece esta comparecencia volviendo a agradecer al conjunto de los españoles su ejemplar actitud y también al conjunto de profesionales sanitarios por su casi heroica o heroica labor durante estos días. El domingo todo el territorio de España va a estar en lo que hemos llamado nueva normalidad, con unas medidas comunes para todo el territorio, más aquellas que puedan dictar en el ámbito de sus competencias las respectivas comunidades autónomas. Además, una nueva normalidad en la que es muy importante la responsabilidad individual de los ciudadanos, en el cumplimiento de las cuatro cosas que hemos venido insistiendo en que son fundamentales. La distancia interpersonal de como mínimo un metro y medio, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, las condiciones en que se ha estipulado, es decir, cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal y la higiene en espacios públicos y en espacios privados muy extremada. Esto hasta que no consigamos derrotar al virus que se va a producir cuando tengamos o bien una terapia o bien una vacuna disponible. Justamente quiero hablarles de las vacunas también hoy para anunciarles o decirles que ayer nuestro país comunicó su adhesión al acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea para que sea la comisión la que se encargue de negociar y formalizar acuerdos de compra de vacunas para todo el conjunto de la Unión, en los términos que se establecen en este acuerdo, es decir, garantizando la equidad de acceso a todos los países en las mismas condiciones. Se ha constituido un comité de dirección de este acuerdo, insisto, al que se adhirió ayer España, en el que están presentes todos los Estados miembros del que forman parte y que está copresidido por la Comisión y por Austria, por el representante de Austria. En este comité de dirección en el que están todos los Estados miembros de España está representada por María Jesús Lamas, directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Pero quiero también anunciarles que se creó un equipo negociador de siete países en el que España está presente. Este equipo negociador está integrado por España, por Alemania, por Francia, por Holanda, por Suecia, por Polonia y por Italia. Y España está representada en este equipo negociador, que actuará en distintas configuraciones para las distintas negociaciones de los acuerdos de compra avanzados que se puedan suscribir. España está representada en este equipo negociador por César Hernández, que es el jefe de medicamentos humanos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Nos congratulamos, primero, de tener esta participación en este núcleo de negociación de la Unión Europea y, sobre todo, de que haya habido un enfoque europeo por el que siempre España trabajó y el que España ha defendido desde el primer minuto para garantizar un acceso equitativo para todo el conjunto de la Unión a las vacunas. Quiero también comunicarles que se han reforzado los servicios de sanidad exterior de cara al domingo. Saben ustedes que el domingo, tal y como anunció en su día el presidente del Gobierno, España abre sus fronteras a los países del espacio Schengen y de la Unión Europea. El 1 de julio, a terceros países, de acuerdo con lo que citamos conjuntamente con los socios europeos, pero el domingo ya a los países del espacio Schengen y de la Unión Europea. A este efecto, los recursos de sanidad exterior, que son en torno a 600 personas, de las cuales 150 son médicos y enfermeras, se verán reforzados por un primer contingente de 100 personas. Hemos acordado con el Ministerio de Transportes que van a proporcionarlos de empresas auxiliares y de empresas que colaboran normalmente en prestar servicios en puertos y aeroportos. Por tanto, desde el domingo habrá un número suficiente de personal, en este caso, para someter a todos los viajeros, a todos y cada uno de los viajeros que lleguen a nuestro país, a tres controles primarios. En primer lugar, un control documental. Se les tienen que rellenar un documento, cuya denominación es un Passenger Location Card, un documento en que se tienen que dar los datos de localización en nuestro país y también información sobre si han pasado por la epidemia y en qué condiciones. Entonces, un control documental de este documento que tendrá que rellenar toda persona que venga a nuestro país, un control de temperatura durante procedimientos automatizados y un control visual. Si uno de estos tres controles primarios, insisto, si uno de estos tres controles primarios a los que se va a someter a todas y cada una de las personas que lleguen a nuestro país no es superado, va a ser examinado por un médico. Y a partir de ahí, en función del diagnóstico que pueda hacer el personal sanitario que lo va a atender, va a ser ya derivado a la comunidad autónoma, a los servicios asistenciales de la comunidad autónoma, con los cuales hay un encarazamiento para que ellos también puedan tener la información precisa en este momento. Esto indico a partir del lunes y seguirán escalando los recursos progresivamente a medida que vaya incrementándose el número de pasajeros y el número de vuelos que vengan a nuestra comunidad autónoma. Quiero, en tercer lugar, también comunicarles que en España, desde el 11 de mayo, ha habido 34 brotes de coronavirus. En este momento activos hay nueve brotes. El conjunto de los 34 brotes ha afectado a 982 personas. Los nueve que están activos ahora afectan a 92 personas. Y todos los brotes están bajo control. Los nueve activos también están bajo control. Justamente, el sistema de vigilancia y la forma en que hemos estructurado la recepción de información por parte de las comunidades autónomas nos ha permitido detectar adecuadamente estos brotes y actuar con contundencia y con prontitud para controlarlos y darlos por superados. Y, en cuarto lugar, entrando ya en el tema de datos y su actualización, de la cual vamos a proceder a informar ahora, quisiera, antes de decirle la palabra al doctor Timón, hacer unas consideraciones muy breves. En primer lugar, quiero una vez más subrayar que en España tenemos el alcance de la epidemia, el alcance global de la epidemia lo conocemos en España, y no todos los países pueden decir lo mismo, gracias al estudio de seroprevalencia, que justamente acaba esta semana su tercera y última oleada. Estamos viendo si luego prolongamos este estudio más adelante, de lo cual tendrán ustedes puntual información. Esta semana acaba la tercera oleada. Ustedes conocen ya los resultados preliminares de la primera y segunda oleada. En torno a un 5% de la población española ha tenido contacto, se ha infectado de alguna forma con el virus. Estamos hablando de 2,3, 2,4 millones de conciudadanos, y esto es el alcance global que conocemos gracias a este estudio que hemos hecho en España y que ha tenido también bastante repercusión internacional por ser el primer país que ha elaborado un estudio de estas características, homogéneo en todo el territorio nacional y que proporciona una fotografía por provincias, que nos permite, por ejemplo, ver que el grado de afectación del virus ha variado territorialmente. En segundo lugar, el número de test realizados, que ha ido incrementando desde unas primeras etapas en que hacíamos menos test hasta ahora, donde los últimos datos disponibles son que en España, de PCR, solamente de PCR, sin contar con los test de anticuerpos, hemos ya realizado a fecha 11 de junio, pendiente de la actualización que daremos a conocer esta tarde a última hora o mañana, en España se han realizado ya más de 3 millones de PCR, en concreto, 3.061.738 PCR, más que el número de personas infectadas, a un promedio diario de en torno a las 40.000 PCR diarias. Por lo tanto, mucha más capacidad de PCR, mucha más capacidad de diagnóstico, a esto no añado los 1.700.000 test de anticuerpos que también se habían realizado el 11 de junio. Y, en tercer lugar, quiero también llamar la atención de ustedes en el hecho de que desde el primer momento, por lo que hace referencia a la mortalidad y a las defunciones, en España hemos trabajado con dos fuentes de datos, que desde el primer momento, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía en un ejercicio más importante a nivel de comunicación que se ha hecho y de transparencia informativa, que son los datos de casos confirmados por coronavirus, que comunicábamos en los informes diarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y el exceso de mortalidad, monitorizado a través del MOMO, la monitorización de mortalidad, que hace una estimación de aquel exceso que ha habido conforme a la mortalidad esperada que podía haber este año. Por lo tanto, quiero subrayar también, si me lo permiten, este ejercicio de transparencia que desde el primer minuto España ha hecho en esta materia. Le paso la palabra al doctor Simón para que les anuncie a ustedes las actualizaciones de datos que tenemos en estos momentos para comunicarles. Muchas gracias, ministro. Bueno, yo no voy a extenderme mucho. Los datos ya saben que se compilan, se cierran la recepción de datos a partir de las 12 de la noche y se trabajan durante la mañana del día siguiente y, por lo tanto, los datos que corresponden al día de ayer los tendremos a partir de esta tarde y se publicarán en la página web. Los datos que voy a dar hoy se hacen referencia al día anterior, son más o menos los mismos que di ayer, por lo tanto, no me entretenen mucho, salvo los referentes a defunciones que sí que vamos a explicar un poquito más. A día de ayer, a día de antes de ayer, se diagnosticaron con fecha de diagnóstico del día anterior 143 casos, que casualmente coinciden con aquellos que tienen fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, que fueron también 143. Esto mantiene la misma evolución que estábamos observando en las semanas anteriores. Ya lo estuvimos discutiendo ayer. Yo creo que no tiene mayor interés seguir insistiendo en lo mismo. Simplemente decir que, ahora mismo, de los 245.268 casos que se han diagnosticado en España, ahora mismo únicamente quedan hospitalizados, un total de 1.994. Entre esos, 312 en UCI. El resto han fallecido, desgraciadamente, ahora diremos las cifras, o se han curado, o algunos de ellos todavía permanecen en aislamiento domiciliario, por lo tanto, son casos leves que, en principio, no tienen mayores riesgos. Dicho esto, vamos a pasar a los datos de fallecidos, que en los últimos días, incluso ya hemos estado alrededor de las dos semanas, han generado cierta controversia, porque se congelaron las cifras de fallecidos en un momento determinado, debido a que el cambio de sistema de vigilancia y la necesidad de actualizar los datos de todos los casos registrados en las bases de datos durante el pico de la pandemia, en el que no había capacidad física ni de tiempo para poder rellenar completamente las fichas, hicieron que se tomara la decisión de, ante la dificultad de ofrecer datos sólidos y estables, congelarlos hasta que todos estos datos se pudieran realmente consolidar, actualizar y garantizar su calidad por parte de las comunidades autónomas, y eso lo hemos conseguido en estos últimos días, y ahora ya podemos dar datos exactos. A día de hoy, la cifra que hemos acabado de definir con las comunidades autónomas, y que a partir de ahora será la base que se actualizará con los fallecidos nuevos que se vayan produciendo a partir de ahora, es de 28.313 fallecidos en toda España con un diagnóstico de coronavirus. Todos sabemos, como ha dicho el ministro, que hay otro, un exceso de fallecidos algo mayor, hay otros 12.000, 13.000 casos más de lo esperado que han podido fallecer, pero de esos no hay confirmación de que ha sido por coronavirus, muchos lo habrán sido, otros habrán sido por otras causas, pero, en principio, la cifra de fallecidos en los que se puede confirmar el diagnóstico es 28.313. Si vemos la evolución, yo creo que tenemos un gráfico disponible. Esta es la evolución de los fallecidos en España desde el inicio de la epidemia. Como pueden ver, tuvimos el pico, un poco por detrás del pico de casos, porque los fallecimientos siempre se producen un poco después, alrededor de, si no recuerdo mal, creo que son 10, 8 o 10 días después del pico de los casos, y vemos que ahora mismo estamos en unos niveles realmente bajos. Sin embargo, esa última parte la vamos a ampliar para que se pueda observar lo que está pasando actualmente. Ponemos la siguiente gráfica, por favor. Esto representa lo que ha sucedido en letalidad, en fallecidos, en los últimos 14 días. Esa parte que apenas se veían ya casos en la curva, hemos agrandado el eje, hemos hecho una especie de zoom y valoramos esto. Se ponen los últimos 14 días para que tengamos una perspectiva más realista de la evolución de la tendencia. Si pusiéramos únicamente los últimos 7 días, sabríamos que tenemos 52 casos que corresponden a lo que aparece ahí en los últimos 7 días, pero sabemos que en los últimos 1 o 2, quizás 3 días, puede haber algún retraso de notificación que se recupera mañana o pasado. Por lo tanto, ese 2 podrían ser 3 o 4 mañana, ese 5 podrían ser 6 y poco más. En todo caso, para evitar ese sesgo que podríamos tener, extendemos la curva hacia atrás un poquito más y se puede valorar una clara tendencia descendente, incluso aunque ese sesgo se pudiera corregir, que se corregirá mañana o pasado. Ahora mismo estamos en unas cifras de fallecidos realmente bajas. Como he mencionado antes, en UCI solamente hay ingresados ahora mismo 312 pacientes. Son los que tienen una mayor probabilidad de fallecer. Esperemos que no. Lo cierto es que nuestras UCI, cuando están a pleno funcionamiento y si ahora mismo ingresan pacientes con unos cuadros quizás menos graves, podemos esperar que el nivel de fallecimiento sea menor que en otros periodos, pero lo cierto es que como máximo podríamos tener unas cifras de ese orden que esperamos, ya digo, que sean mucho menores. Estas son las cifras que vamos a utilizar a partir de ahora. Las series se corrigen hoy y estarán disponibles, entiendo que esta misma tarde, para todo el mundo y por lo tanto esperamos que esta cifra que ha tenido cierta controversia en estos últimos días ya no vaya a producir más problemas si todos entendamos o hablemos el mismo lenguaje utilizando los mismos datos. Esto no quiere decir que en algunas comunidades autónomas no se den cifras que incluyendo estos datos no puedan añadir casos sospechosos, casos probables, casos compatibles, dado que nosotros utilizamos aquellos que en principio son casos confirmados por coronavirus. También puede ser que algunos haya escapado aquí, pero en principio son datos de fallecidos que tienen un diagnóstico confirmado por coronavirus y en las comunidades pueden dar datos de fallecidos confirmados pero pueden incluir también datos de probables o datos compatibles y por lo tanto esos datos no figuran en estas gráficas y si observan los datos las comunidades tienen que valorar con cuidado. En muchas de ellas ya se pone una nota a pie de página explicando esa distribución y dónde proceden los diferentes casos. De todas formas, estos datos provienen de las comunidades y cuando nos refiramos las comunidades y nosotros al mismo tipo de fallecido los datos serán iguales o deberían de serlo. Y sin nada más, ministro. Muy bien, pues estamos a su disposición. Bien, pues comenzamos con las preguntas de los medios de comunicación. Hoy el grupo que va a preguntar lo componen los siguientes medios y periodistas. 20 minutos, El Economista, Público, ABC, Alpunta Buí, Crónica Balear, News Diario, Le Coe francés, Es Radio, Doslan Radio. Esto sería la decena de medios que están dispuestos a participar y comenzamos en la sala de prensa de manera presencial. Está 20 minutos. Decid por favor vuestros nombres. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Clara Pinar, de 20 minutos. Tenía un par de preguntas para el ministro Guilla. Una sobre la nueva normalidad. El decreto atribuye al Ministerio de Sanidad la posibilidad de intervenir en situaciones graves en lo sucesivo, en situaciones de urgente necesidad. Entonces, me gustaría saber en qué situaciones serían estas, si ya está esto determinado, qué debería pasar para que Sanidad interviniese y sobre el refuerzo del control en los aeropuertos del que he hablado. Quería saber en Barajas en concreto si va a ser igual para el resto de aeropuertos y si van a hacerse PCRs en caso de que un pasajero tenga que pasar al control médico. Y para el doctor Fernando Simón quería preguntarle porque ayer dijo que hasta el domingo, hasta el lunes que viene, que se eviten los movimientos entre provincias si no es obligatorio. Y me gustaría saber qué diferencia hay de dos días entre lo que se puede hacer hoy y lo que se puede hacer el domingo, si realmente el domingo estaremos preparados para movernos entre provincias. Gracias. Muchas gracias, Clara, por sus preguntas. Bueno, la primera pregunta en el marco de la nueva normalidad correspondería a las comunidades autónomas a ejercer sus competencias y el gobierno de España y el Ministerio de Sanidad intervendrán cuando sea necesario. Quiero decir, si hay, esperemos que no sea el caso, estamos trabajando para que no sea el caso, pero si se produce una situación que escapa a la dimensión de una comunidad autónoma y que requiere de una medida drástica de limitación generalizada de la movilidad, el gobierno de España intervendrá. Estamos justamente trabajando en la definición precisa de escenario y ya lo llevamos muy avanzado, en la recopilación de distintos protocolos que hemos hecho para precisar muy bien qué hacer en cada situación. Pero, insisto, actuaremos cuando sea necesario. Yo creo que los datos que les he dado antes de los rotos que se han producido, la prontitud con que se han detectado y la contundencia con la que se ha actuado, bueno, nos tienen que hacer una actitud de máxima prudencia, pero también de ver que, de momento, las cosas están funcionando al menos hasta ahora correctamente. Si hay que actuar, el gobierno de España volverá a actuar con lo que haga necesario para poder contener los datos. Respecto a los aeropuertos, lo que le he comentado va a ser para el conjunto de todos los aeropuertos, es decir, en el conjunto de todos los aeropuertos españoles se van a hacer los tres controles primarios a los que me he referido antes y un control secundario por parte de la persona y se hará PCR cuando el personal de sanidad exterior ha sido de término necesario. No se van a hacer PCRs, no está previsto PCRs masivas a todas las personas que vengan. Se va a hacer en aquellas personas que, de acuerdo con los protocolos que tenemos establecidos y de acuerdo con la decisión que tome el personal médico que atiende a estas personas, merezca la pena hacer una PCR o consideren oportuno hacer una PCR y también, a partir de ahí, se aplicarían, se activarían los protocolos que tenemos ya establecidos y, por tanto, a todos los contactos estrechos estamos en esta fase, pues también se ejecutarían las PCRs. Bueno, en cuanto a los movimientos ayer mencionamos varios aspectos que tienen que ver con los movimientos. La epidemia está muy controlada, estamos detectando prácticamente brotes y casos asociados a casos conocidos, pero todavía quedan algunas canas de transmisión que se están identificando cuando aparece el primer caso sin tener una clara identificación del origen. Eso implica que el virus en muy poca cantidad pero todavía circula. Esto nos tiene que incitar a seguir siendo precavidos. Estamos entrando en una nueva normalidad, no estamos entrando en la normalidad. El virus sigue estando aquí, el virus sigue estando en una gran parte del mundo, puede llegar a España de nuevo, por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Ayer mi intención, no sé si no recuerdo cómo lo expresé, pero mi intención es simplemente decir que esta nueva normalidad tiene que implicar que seamos conscientes de los riesgos a los que nos exponemos y a los que se exponen los demás. Y uno de ellos es la movilidad sin sentido. Si alguien no tiene ningún motivo razonable para moverse, pues yo creo que es siempre prudente reducirlo de cierta manera, pero sí que es verdad que una vez que entremos a la nueva normalidad no hay ningún mecanismo de prevención de esa normalidad y ya queda bajo la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos, que yo creo que hasta ahora han demostrado tener una gran responsabilidad y me remito simplemente a las pruebas de cómo hemos conseguido controlar una epidemia que evolucionó muy rápido y controlamos muy rápido. El economista por videoconferencia. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Javier Gustave. La primera pregunta al ministro que quería decir es preguntarle. Acaba de decir que hay 600 profesionales en sanidad exterior de los cuales el 25% me parece que ha dicho son profesionales sanitarios. ¿Crees que es un número suficiente para asegurar que el virus no viaja y no se disemine creando rebrotes? La segunda pregunta sería el Gobierno ha dicho muchas veces que está trabajando también con la vista puesta en un rebrote en otoño para que no conviva con la gripe. Si ocurriera antes ¿hay algún plan efectivo que no implique un confinamiento tan severo como el que hemos vivido? Y por último la última pregunta que quería hacerle era respecto a la convivencia con la gripe de cada octubre. Comparando ambos acuerdos marcos de compra de vacunas de la gripe de 2019 y 2020 se han comprado unas 300.000 dosis más. ¿Crees que es suficiente como para alcanzar los estándares de la OMS que dice que debemos de alcanzar el 75% de tasa de vacunación y los profesionales sanitarios están en torno al 30% de vacunación y los mayores de 65% en torno a 50%? Muchas gracias. Muchas gracias Javier por sus preguntas. En primer lugar también he dicho que había un refuerzo inicial que se va a ir escalando conforme vaya aumentando el tráfico aéreo en nuestro país de 100 personas. Tantos son los profesionales que he mencionado el personal habitual de sanidad exterior más los refuerzos que hemos incorporado ya para este mismo domingo que van a ir incrementándose progresivamente conforme las necesidades así lo aconseguen más toda la tecnología que hemos incorporado para por ejemplo poder tomar la temperatura. El personal que hay es el necesario y el adecuado para el volumen que hay este domingo y se irá escalando conforme sea necesario. Para la segunda oleada de una eventual segunda oleada en otoño bien pues como he dicho antes de momento estamos en esta fase en fase en que las comunidades autónomas han recuperado o recuperan el domingo ya todas sus competencias en materia de salud pública de momento los brotes que está habiendo están siendo detectados con prontitud y controlados con contundencia por parte de las comunidades autónomas si el gobierno de España repito tiene que volver a actuar porque en algún caso así lo aconseja la situación volver a actuar con toda la contundencia que sea necesaria. Respecto a la gripe además del acuerdo marco al que usted ha hecho referencia el ministerio está haciendo una compra reforzada el ministerio está por su parte adquiriendo un conjunto adicional de dosis de esta vacuna justamente para poder suplir las necesidades que hagan falta y además la condición del mercado también aconsejaba que hiciéramos una compra por mecanismos de emergencia que es la que hemos activado en el marco del decreto de Arama por tanto hay una compra suplementaria por parte del ministerio de sanidad del gobierno del gobierno de España complementaria aquella que hacen las comunidades autónomas que además tiene ya que tener en cuenta las recomendaciones de vacunación como usted ha mencionado ha dicho yo creo que habrá suficientes dosis de vacuna para cumplir los estándares que nos hemos fijado Interviene ahora público Buenas tardes ministro doctor lo primero que quería preguntar bueno es una explicación de por qué se siguen contabilizando como fallecidos solo a los que tienen prueba PCR la Organización Mundial de la Salud en el manual para clasificar al COVID como causa de muerte recomienda contar a todas las personas que tengan síntomas compatibles con COVID aunque no haya prueba analítica por qué creen ustedes que es lo más adecuado esta forma de contabilizar frente a esta indicación y después también por otro lado bueno desde hace varias semanas parece bastante obvio que los lugares de trabajo precarios están siendo foco de brotes en todo el mundo ¿ustedes valoran que esto es así y en ese caso se está haciendo algo para cambiar la precariedad de determinados sectores como mataderos explotaciones agrícolas o almacenes de logística para evitar esto? y por último quería saber si podrían especificar los nueve brotes en activos si vienen pues de mataderos residencia o si tienen controlado eso muchas gracias muchas gracias si le parece el doctor Simón le contesta las dos las preguntas y yo haré quizá unas matizaciones finales bueno los fallecidos el proceso de registro de fallecidos es relativamente lento los certificados de defunción se tienen que validar y eso lleva un periodo de tiempo ahora mismo se está trabajando con datos preliminares y para garantizar una estabilidad en las series nosotros decidimos trabajar con fallecidos con un diagnóstico confirmado de coronavirus en los documentos que menciona de la OMS figuran dos o tres puntos clave uno es que una persona con sintomatología compatible puede figurar como probable o sospechoso de morirse con coronavirus compatible con coronavirus lo que no quiere decir que sea con certeza por coronavirus están los casos confirmados por coronavirus son aquellos que además de tener esa clínica compatible tienen un diagnóstico confirmado de coronavirus y además hay un punto muy importante en las indicaciones creo no sé si va a ser textual pero será muy cerca que dice algo así como el tener una infección por coronavirus no implica fallecer por coronavirus y el médico debe valorar si la causa de la muerte está asociada a un proceso producido por el virus o no estos tres aspectos se tienen que combinar de alguna manera y todos estos datos son los que al final cuando se haga la revisión la actualización la verificación de las causas de fallecimiento en los certificados de función se tendrá la base de datos final que se tarda varios meses en tener esa la tendremos en su momento ahora mismo por motivos de vigilancia nosotros hemos utilizado una serie que hemos considerado más estable es una serie que incluye todas aquellas personas que tienen un diagnóstico de coronavirus y fallecen y que están notificadas al sistema obviamente si no están notificadas al sistema no hay manera de detectarlas en principio nosotros ahora mismo estamos asumiendo que todos aquellos con una prueba diagnóstica una PCR por coronavirus si fallecen estamos asumiendo en principio que fallecen por coronavirus alguno no y alguno es retirado de las bases de datos por las comunidades autónomas pero también se incluyen ahí algunos que teniendo una infección han fallecido otra cosa es decir hay una mezcla de casos son pocos la verdad es que estas diferencias son marginales la cifra de 28.313 es la ficha una cifra muy realista pero puede haber alguna pequeña variación debido a todos estos factores nosotros hemos buscado una serie suficientemente sólida para poder valorar la evolución de la epidemia durante todo el proceso y ahora no tendría sentido cambiarla lo que no quiere decir que en las comunidades autónomas no tengan datos de compatible con coronavirus lo que pasa es que cuando una persona un sanitario un médico está en una situación de alta carga de trabajo y tiene que hacer una certificación rápida luego esa certificación habrá que validarla mirando en detalle la historia clínica y ese es el proceso que todavía no se ha podido hacer y que cambiará quizás en el futuro un poquito arriba un poquito abajo alguno de los fallecidos ahora los que se dan son por motivos de vigilancia no por motivos de contabilizar exactamente cuántos han podido fallecer o no respecto a los brotes y a los y a los asociado a algunos de ellos efectivamente asociado a algunas actividades productivas y algunas situaciones de condiciones de vida de los colectivos laborales he de decir que las comunidades autónomas han estado muy encima nosotros también en estos casos y se ha instado a tomar aquellas medidas del tipo que fueran para controlar en primer lugar estos brotes y segundo evitar que se puedan producir actuando sobre aquello que hubiera que actuar y cambiando lo que hubiera que cambiar y sobre los votos activos actuales le damos luego si le parece el detalle exacto que son pero los votos que ha habido en España están asociados pues eso algunas actividades productivas algunos mataderos algunas actividades de temporeros algunos están asociados a algunas residencias de ancianos algunos otros han estado asociados a algún centro sanitario algunas también a casos de incibismo pocos pero algunos también a casos de incibismo de actividades que no estaban permitidas o que no se ha actuado con la debida responsabilidad por parte de algún ciudadano son una inmensa minoría pero pueden hacer mucho daño si no se hace adecuadamente y algunos también han sido casos importados pocos pero ha habido algunos casos importados que han llegado a nuestro país han sido detectados y han generado un pequeño error básicamente la tipología de casos es esta le damos paso ahora a ABC que ya participó anteriormente también en el video briefing y que creo que tiene alguna dificultad de imagen vamos a ver si el sonido es bueno hola sí buenas tardes ¿me oís bien? sí 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 lo que quería saber entre una posible segunda oleada del virus en otoño ¿cuenta ya el gobierno con algún plan para evitar que el virus vuelva a ser estrenado en las residencias de ancianos? luego me gustaría saber también si bueno estamos viendo que el sistema sanitario ya es capaz hoy de detectar el 20% de los casos ¿es un porcentaje razonable de cara a la apertura de fronteras en el plano? y una tercera cuestión es si nos podrían aclarar ¿cómo van a controlar la movilidad en zonas que a veces arrebrote o que declina el estado de alarma? ¿saben ya qué leyes o qué medidas se pueden tomar para modificar alguna ley ya vicente para poder controlar la movilidad? gracias muchas gracias a ver creo que hemos entendido sus preguntas ¿había alguna dificultad con el sonido? entiendo que la primera pregunta que nos ha formulado es ¿qué se ha hecho para controlar una segunda oleada en las residencias de ancianos? bien hay unos protocolos claramente establecidos desde el 5 de marzo ya que derivaron unas órdenes vigentes en el marco de la queta de alarma ahora hay una normalidad también se hace referencia a la necesidad por parte de las comunidades autónomas que son las que tienen la competencia las mismas de actuar conforme a los protocolos y por tanto estar muy pendiente de lo que ocurre en las residencias de ancianos de hecho en la definición de brote que están manejando el Ministerio de Sanidad y el CAES se considera que un solo caso en una residencia de ancianos ya es considerado como un brote y por tanto activa todos los mecanismos de reacción rápida le dejaré si le parece la pregunta al sistema sanitario de detección de casos al doctor Simón pero para no irnos pasando a la palabra paso un momento a la tercera pregunta que entiendo que ha formulado usted si no he entendido mal se refería si había mecanismos alternativos para el control de la movilidad bien no hay más que por ahora el que tenemos a disposición que es el instrumento constitucional del estado de alarma que es la herramienta que ha permitido de forma muy eficaz por cierto controlar la movilidad de los ciudadanos ahora lo que se puede hacer es actuar muy quirúrgicamente en base a la legislación de salud pública de las comunidades autónomas para hacer lo que ya se hizo al principio de la epidemia por ejemplo controlando un brote que había en Adeje en Tenerife si ustedes recuerdan ahí se confinó un hotel donde se puede actuar quirúrgicamente pues en casos muy cautados pero si hubiera que recurrir a un control mucho más amplio masivo de la movilidad pues habría que activar el instrumento único que lo permite hacer que es el instrumento del estado de alarma si en cuanto a la capacidad de detección y si es suficiente o no miren sabiendo lo que ha pasado en España realmente que es lo que hemos detectado a través del estudio de seroprevalencia tenemos claro que durante el periodo más grave de la pandemia éramos capaces de detectar algo más del 9% del total de casos reales unos cuantos de esos casos eran asintomáticos los que no se detectaban otros eran con sintomatología tan leve que ni siquiera iban al médico y luego algunos con sintomatología a lo mejor un poco más moderada grave que tampoco iban al médico y por lo tanto no se podían detectar y en algunos casos eran pacientes que sí que podían ir pero que en algunos días del periodo álgido costaba hacer las pruebas diagnósticas a todos ahora mismo sabemos por la segunda oleada del estudio de seroprevalencia que desde el día 11 de mayo con el nuevo sistema de vigilancia estamos detectando de promedio en ese periodo casi el 20% 18 y pico por ciento de los casos que creemos que se están produciendo realmente en España en este periodo pero ese porcentaje ha ido subiendo a medida que avanza el tiempo no es lo mismo la semana del 11 al 18 que la última semana del 8 al 12 por ejemplo o al 14 ha ido subiendo pero si anteriormente estamos probablemente por encima de ese 25% también sabemos que aquellos que no estamos detectando son probablemente los casos más leves o los asintomáticos que tienen una comacia de transmisión menor y que podría llegar a ser incluso no suficiente para generar brotes epidémicos de importancia lo que no quiere decir que no pudieran generar algunos casos a su alrededor o algún caso a su alrededor en todo caso el objetivo es seguir mejorando nuestra capacidad de detección ahora mismo en un periodo en el que los cuadros sospechosos es decir personas con alguno de los síntomas compatibles con coronavirus por leve que sea se detectan es un número muy importante estamos detectando alrededor de 53.000 nuevos casos casos sospechosos cada semana en España y se hace PCR ahora mismo al 91% y va creciendo progresivamente no sé si llegaremos al 100% de ellos pero estaremos muy cerca ya tenemos un porcentaje realmente muy alto todo esto nos permite pensar que pese a que el número de cuadros clínicos que tiene alguna posibilidad de estar relacionados con el coronavirus va descendiendo a medida que nos acercamos al verano mantenemos un nivel de detección de casos sospechosos muy alto lo que quiere decir que nuestra capacidad de detección se va incrementando y por lo tanto podremos probablemente reaccionar más rápido de aquí en adelante como ya está demostrado que podemos hacer pero sí que es verdad que el riesgo cero no lo podemos garantizar sí que puede haber casos asintomáticos puede establecerse alguna transmisión leve de bajo perfil que no se detecte y eso en algún momento puede llegar a generar casos graves en caso de que se introduzca ese virus en algún grupo vulnerable no podemos garantizar el riesgo cero pero sí que podemos garantizar que hay una indiferencia muy muy importante entre lo que somos capaces de detectar diagnosticar y a lo que somos capaces de responder ahora comparado con lo que podíamos hacer al principio de la epidemia cuando todavía teníamos básicamente casos importados que detectábamos mucho más tarde y que además no detectábamos a todos ahora detectamos muy pronto y detectamos un porcentaje muy muy superior a lo que detectábamos al principio interviene desde la sala de prensa El Punta Bui sí David Portavella del diario El Punta Bui para el ministro de sanidad usted que conoce bien lo que significa la verbena de San Joan en Cataluña le inquieta que las ganas de celebración en grupo pueda traer brotes de casos en los próximos días haría alguna recomendación especial al respecto y en segundo lugar qué le parece el ritmo impuesto por la generalidad en esta última fase al final una mayoría de catalanes habrá pasado solo unas horas en fase 3 y para el doctor Simón se está instalando el optimismo de que una vacuna estará este año o el próximo pero escuchando y leyendo a los expertos que es lo que nos queda a los de letras al final muchos advierten que las vacunas históricamente han tardado un promedio de 10 años desde el laboratorio a la calle la viróloga Isabel Sol incluso alerta de que las prisas son contraproducentes y cita el caso del virus respiratorio o sincitial estos tiempos optimistas los dicta la política y sus urgencias o los dicta la ciencia podría tardar 5 años por ejemplo y una última no sé si ha podido empezar a pasear recuperando su vieja normalidad y si ha podido formar una opinión sobre si en la calle se están imponiendo la disciplina con la mascarilla por ejemplo o hay una cierta relajación general entre jóvenes y adultos gracias muchas gracias David bien la vereda de San Juan mi primera recomendación es que los ciudadanos de Cataluña sigan al pie de la letra las indicaciones que dé la autoridad sanitaria de Cataluña en este caso la consellera de salud Alba Vergés ha dado me parecían las indicaciones y lo primero que digo yo es que sigan las indicaciones que ha dado la señora de Cataluña genéricamente lo que hago es un llamamiento a la responsabilidad el virus sigue ahí el virus no se ha ido hemos mencionado hoy que hay 34 brotes 9 de ellos activos hemos mencionado las distintas causas y por tanto hay una apelación muy directa a todos los ciudadanos no solo de Cataluña sino del conjunto de España actual con responsabilidad individual que es la clave en esta fase es la clave es la clave esto quiere decir usar la mascarilla mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros lavarse mucho las manos y tener mucha higiene en los espacios que se hacen respecto al retorno y a las decisiones que ha tomado la Generalitat pues yo simplemente tengo que decir que se ajustan a aquel marco que habíamos fijado y acordado quiero decir nosotros estimamos el miércoles que procedía a autorizar el pase la progresión a fase 3 de las dos únicas zonas de Cataluña que todavía estaban en fase 2 que era la zona de Barcelona y la zona de Lérida no hicimos antes porque conjuntamente vimos que la situación no era aconsejable pero es verdad que hubo un progreso en esos 3 o 4 días que aconsejaron que el miércoles autorizáramos esto y a partir de fase 3 corresponde como dijimos siempre desde el principio una gobernanza plena las comunidades autónomas ya nos han tomado esta decisión y no tenemos nada más que decir al respecto simplemente que se ajusta el marco de decisiones que habíamos fijado previamente en cuanto a las vacunas y la velocidad con que se pueden reproducir los procesos de desarrollo de vacunas dependen de muchos factores y una parte importante de ellos son administrativos y de verificación de la calidad tengan en cuenta que las vacunas se aplican a personas sanas no es lo mismo dar un tratamiento a una persona enferma con la intención de curarlo por lo tanto hay un claro beneficio de una persona que ya está en una situación precaria pero cuando aplicas una vacuna a una persona sana que quizás no se exponga nunca al patógeno tienes que garantizar mucha seguridad entonces los procesos de verificación y de calidad de las vacunas tienen que seguir una serie de fases en sus estudios y tienen que seguir una serie de procesos de verificación de la calidad y de la efectividad y la eficacia por otro lado eso normalmente es cierto lleva de 8 o 10 años en algunos casos se ha reducido a algo menos pero sí que es cierto que los procesos son largos sobre todo porque si la vacuna no va a aportar nada porque la eficacia no es suficiente para controlar una patología o para reducir riesgos importantes muchas veces esos procesos de estudio incluso se paran a mitad porque no van a llegar a su resultado adecuado pero gran parte de esos procesos de verificación y administrativos cuando tenemos un riesgo inminente como es este para el que no hay ni tratamiento ni vacuna gran parte de los procesos administrativos se pueden aligerar y se aligeran y eso reduce parte del tiempo de desarrollo de una vacuna gran parte de los diferentes procesos de investigación que incluyen hasta general cuatro etapas las tres primeras clave y la última es posterior en la que primero se verifica si la vacuna produce es segura luego se tienen que identificar las dosis necesarias para producir inmunogenicidad y luego valorar si esa inmunidad que produce es suficiente para reducir el riesgo de infección o el riesgo de otro endpoint otro punto final que pueda ser fallecimientos complicaciones etcétera si esa inmunidad que genera es suficiente para reducir esos resultados y además en una cantidad suficiente para que merezca la pena vacunarse todos los procesos se pueden digamos juntar colapsar un poquito la parte de seguridad y estudio de la dosis a lo mejor no es necesario hacerlo en dos en realidad se pueden incluso dividir fase 1 1A 2A se pueden incluso juntar algunas de ellas y eso favorece la velocidad en el desarrollo de la vacuna la inversión que se está realizando en esta situación porque es necesaria para conseguir la vacuna más rápido también favorece que todos los procesos intermedios se consigan hacer mejor y una vez que todo eso se tiene hecho ahora mucho más rápido que en una situación habitual se tiene que añadir el tiempo de producción una una vacuna que demuestra eficacia y eso ya lleva un tiempo importante tiene luego que tiene luego que producirse en suficiente cantidad para que se pueda utilizar para que afecte para que pueda utilizar la población la producción depende de digamos por así decirlo es raro decirlo pero de la rentabilidad que vaya a decir una vacuna que vayan a vacunarse mil personas no es lo mismo que una vacuna que van a vacunarse mil millones de personas y por lo tanto los mecanismos de producción tampoco son los mismos una vacuna que se produzca en cantidades pequeñas requiere una capacidad industrial determinada y una vacuna que se tiene que producir en cantidades enormes requiere una capacidad industrial diferente ahora mismo normalmente esos procesos son progresivos uno detrás de otro ahora mismo esos procesos se están solapando se está desarrollando la capacidad industrial incluso antes de tener una vacuna para estar listos todo esto hace que se puedan reducir mucho los tiempos yo personalmente que a final de año esté lista la vacuna en cantidad suficiente y suficientemente buena como para que nos vacunemos todos yo creo que será un poquito más largo pero podría ser que a final de año estuviera lista también es cierto que ahora mismo hay me parece que son cerca de 300 candidatos a vacuna en alguna fase de estudio algunos están incluso antes de utilizarlos en humanos en laboratorio con modelos animales esas 300 vacunas algunas serán útiles para una cosa por ejemplo para reducir la mortalidad pero no la transmisión otras reducirán la transmisión pero aquellos que se enfermen tendrán la misma letalidad otros reducirán las complicaciones pero a lo mejor no reducirán la letalidad ni la transmisión y cada una se irá produciendo en el momento en el que demuestre eficacia por lo tanto no sabemos si la vacuna que más nos interese será la primera la segunda o la decimoquinta tendremos que empezar a vacunar con la primera que haya porque si se pone en el mercado es porque tiene algún efecto beneficioso sino obviamente no se pondrá en el mercado pero el que empecemos con una no quiere decir que terminemos con esa y todo esto hay que seguirlo con mucho cuidado ya me ha explicado el ministro que hay muchos consorcios a nivel internacional y a nivel de la Unión Europea muy potentes que están trabajando en todos los pasos la parte de investigación básica previa a su prueba en humanos la parte de investigación en humanos y la parte de producción de la vacuna posterior y además todas las personas de las agencias reguladoras están estableciendo los métodos para reducir los tiempos administrativos que requieren la autorización de las vacunas yo creo que es posible pero honestamente pienso que será más a principios de año que viene que a finales de este vamos al siguiente medio ah perdón se me olvidaba el paseo el paseo y las medidas bueno yo creo que mi confinamiento va a durar un poco más que de la mayoría de las personas soy desgraciadamente tengo he tenido mucha visibilidad y a mí me da un poquito de vergüenza ir por la calle con todas las muestras de cariño que la gente me muestra las pocas veces que he salido así que procuro salir lo justito es verdad que se lo agradezco mucho a todo el mundo me siento muy halagado pero al mismo tiempo me da un poco de me abruma un poco y por lo tanto procuro no salir más de la cuenta de todas formas lo poquito que he visto sí que me da la sensación que la gente en general es consciente de los riesgos que en general lo poco que he visto yo sí que creo que se utiliza las medidas de precaución la distancia la higiene la mascarilla cuando es necesaria que tengamos cuidado no siempre hay que es necesaria pero siempre que es necesaria y obligatoria yo creo que en general se utiliza eso no quita para que haya grupos que no lo hagan el problema es si esos grupos tienen una red de contactos suficientemente amplia como para generar un problema global y ante ese riesgo yo creo que debemos realmente ser muy conscientes de que lo que hacen unos va a afectar a todos los demás y debemos de ser muy conscientes de no solo o sea esto no es una cuestión individual igual que el uso de la mascarilla la mascarilla protege al que la lleva pero el uso fundamental de la mascarilla es para proteger a los demás cuando alguien está infectado es un uso altruista y yo creo que en España hemos demostrado en múltiples ocasiones que somos una población altruista social que trata de ayudar y proteger a los demás y me gustaría si fuera posible que diciéndolo desde aquí que eso se demostrara también en este momento vamos al siguiente medio parece que hay acoplamientos en la sala es Crónica Balear hola buenas tardes Esther Ballesteros de Crónica Balear mi pregunta es el ministro Iria y es que cuando se ha hecho en marcha del programa piloto del turismo en Baleares y la llegada de los primeros turistas alemanes a las islas varios sectores han mostrado su temor a posibles nuevos contagios sobre todo a raíz de los últimos rebrotes detectados en Alemania ya sé que durante la rueda de tensa han hecho hincapié en los controles que se llevarán a cabo pero quería saber si estos rebrotes pueden hacer peligrar este canal abierto con Alemania ya no solo en lo relativo con Baleares sino también cuando se reablan las fronteras y luego por otro lado quería saber si hay algún acuerdo específico con las comunidades autónomas para que las personas mayores sanas que estén en las residencias puedan salir a la calle teniendo en cuenta sobre todo que hay muchos ancianos en pisos que no tienen jardín ni zonas en las que pasear muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Esther respecto a la primera pregunta por la información de la que dispongo en la prueba piloto de Baleares está funcionando correctamente y yo no creo que los brotes que hemos conocido en Alemania pongan en riesgo ni esta prueba piloto ni la decisión que se ha tomado de abrir las fronteras a partir del domingo a los países del espacio Schengen y de Europa Alemania es un país muy serio como todo el resto de países de la Unión Europea y por tanto aquellas personas que tengan una sintomología o que hayan sido diagnosticados como casos positivos de acuerdo con las instrucciones que hay en la Unión Internacional no pueden ni deben viajar y nosotros estamos aquí hablando de socios europeos que van a actuar con la máxima seriedad en ese sentido y por tanto evitarán que aquellas personas que sean casos confirmados pues viajen porque esas personas están según los protocolos en la debida cuarentena en el lugar que indiquen sus autoridades sanitarias y además hay los controles ya necesarios en destino en este caso por parte de Baleares para poder también detectar aquellas personas que no cumplan esos tres controles primarios que le he mencionado o que no pasen el control médico posterior en caso de que no superen alguno de los primeros respecto a las residencias de personas mayores y al régimen de visitas y de salidas de sus ocupantes bien a partir de ahora ya es una decisión que tiene que tomar cada comunidad autónoma hay es verdad un protocolo base que indicaba una serie de medidas es verdad que si hay un único caso una residencia como he indicado antes lo consideramos un broto importante hay que extremar muchísimo las medidas pero a partir de ahí el régimen de visitas y las disposiciones que tengan que afectar a residencias de anciano antes venían reguladas en las distintas órdenes de cada una de las fases que hemos ido dando a conocer a partir del domingo en que ya estamos en nueva normalidad es cada comunidad autónoma que tiene que decidir si mantiene estas medidas en el caso de Baleares las que estaban vigentes en fase 3 o bien no las mantiene y por tanto pasa ya a levantarlas News Diario Adelante No se escucha bien Juan Antonio Nicolai no se escucha correctamente ¿Tenemos alguna dificultad manifiesta con el sonido? Vamos a ver no sé si es en origen o aquí lo intentamos de nuevo Juan Antonio Nicolai News Diario Sí, sí, os parece no sé si ahora me escucháis bien Vamos a ver ¿Me escucháis bien? Perdonadme ¿Me escucháis bien ahora? Sí, sí, se escucha Vale, correcto Ministro quería preguntarle la cifra ya ha dicho que quizás no la tienen por el momento pero quizás nos podría explicar los problemas concretos que tiene para dar el dato concreto de los muertos en residencias y también quería saber si ha evaluado el daño político que puede causar pues el oscurantismo que en principio aparentemente hay con este dato y a Fernando Simón también le quería preguntar en qué plazo calcula que podremos saber qué porcentaje de esos 30.000 países que hay de calaje entre el momo y el conteo oficial corresponde definitivamente con los víctimas y con los víctimas y en todo caso ¿Qué garantía la decisión de los víctimas que se pueda el coronavirus Muchas gracias Juan Antonio por sus preguntas procedo a contestar las dos primeras que me ha formulado bien estamos todavía a la espera de recibir alguna información respecto a las residencias de ancianos y cuando la tengamos toda completa y cuando la hayamos analizado y consideremos que sea una información robusta la explicaremos en los mismos términos en que hemos hecho siempre con un criterio de máxima transparencia pero proporcionando información que ya hemos podido contrastar Sí En cuanto a los fallecidos no se oía muy muy bien pero yo creo que he percibido lo que quería plantear con la pregunta preguntaba si ¿Cuándo sabremos el resto de fallecidos que todavía no tenemos identificado del exceso detectado por los diferentes sistemas de vigilancia de mortalidad se podrían atribuir a coronavirus y qué porcentaje sería lógico que se pudiera atribuir me parece que ha sido algo así el total de casos son alrededor de 13.000 fallecidos que obviamente no entran dentro de los 28.313 que ahora mismo tenemos identificados como confirmados por coronavirus no le podría decir ahora mismo el porcentaje que se puede atribuir al coronavirus Sí que creo que no será muy pequeño sí que es posible que sea una parte no le podría decir si va a ser un 20% un 30% un 50% pero sí que será una parte no desdeñable de esos 13.000 creo yo y que se centrarán probablemente en el periodo pico de la epidemia en el cual la capacidad diagnóstica era algo menor y algunos de los pacientes no tenían un acceso real al diagnóstico o a los servicios sanitarios ya fuera por una razón o por otra pero también es cierto que otra parte de esos 13.000 se deberá a otras causas yo creo que todos somos conscientes y se ha debatido en múltiples foros y los periódicos lo han recogido en muchas ocasiones que el hecho de que en algunos periodos de la epidemia el 50% a nivel general en España de las camas hospitalarias estaban ocupadas estuvieran ocupadas por pacientes con coronavirus y en algunos territorios españoles ese porcentaje se iba muy por encima de ese 50% podría ser 70 80 incluso 90 en algún hospital concreto mientras que en otros puntos era mucho menor pero de promedio ha sido un 50% eso no incitaba a los pacientes de grupos vulnerables para el coronavirus a acceder a los hospitales sino que en algunos casos ha podido incluso haber cierta prevención en acercarse a lugares donde un 50% de los ingresados tenían esta enfermedad y por lo tanto se ha podido suponer retrasos en el tratamiento de otras patologías que en algunos casos han podido suponer letalidades graves en otros casos también es cierto que ha habido pacientes que no sabemos si han tenido infección o no pero que se han podido han podido fallecer de otras patologías que no tenían ninguna relación directa con el coronavirus no le puedo decir qué porcentaje va a ser yo creo que no será excesivamente pequeño pero no le puedo decir cuántos de esos 13.000 serán atribuibles a coronavirus una vez que los certificados médicos de función se hayan revisado hayan ido y venido tanto al Instituto Nacional de Estadística como a los servicios sanitarios para poder revisarlo no me atrevería a hacer una predicción vamos al siguiente medio a ver si somos capaces entre unos y otros de evitar esos acoplamientos quizá la voz se esté metiendo a través de alguno de vuestros micrófonos incluso nuestros a ver si hay suerte con el diario francés Leco adelante Sí, hola buenos días soy Cecil Chico del diario Leco quería saber ¿se oye o no? Sí Sí Bueno quería preguntar al ministro exactamente ¿por qué no se hace el PCR no se pide PCR a la salida de los turistas lo que no se incluye la petición a los a los a los que viajan hacia España y que va a asumir el coste de ser claro y el dinero en caso de rebrote local y aislamiento de los turistas y otra pregunta para 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 el doctor Xenon Simón quería saber entiendo que la sobremortalidad puede tener unas orígenes muy distintas pero se ve que en España la sobremortalidad es muy 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 alta en relación de otros países europeos se ve que es muy alta como en Italia o como en el Reino Unido si esto bien ¿significa realmente que está sobre estas muertes incluso si no están relacionadas de manera científica con el coronavirus están relacionadas de manera muy hipotética con la hipotética muy alta con la de un sistema hospital que se no es que también la victoria del coronavirus de la humanidad ¿no? Bueno está claro que ha habido bastantes dificultades pero se ha comprendido lo esencial ministro yo creo que se ha comprendido muchas gracias Cecil por sus preguntas bien nosotros haremos los controles que he detallado antes en los ciudadanos que decían visitar nuestro país y les aplicaremos o les realizaremos un diagnóstico PCR en aquellos casos en que presenten síntomas y sea necesario hacerlo conforme a nuestros protocolos damos por descontado que toda persona que presente síntomas no va a viajar esto es lo que en fin lo que estamos seguros de que todos los ciudadanos de los países de origen en este caso los países de la Unión Europea y de Schengen que nos van a viajar van a respetar respecto al rebote a los posibles brotes y medidas para aislar en el caso que se detecten casos en turistas vamos a actuar conforme a las disposiciones de la salud pública de las comunidades autónomas ya he mencionado antes un ejemplo previo que tuvimos en en la deje en Tenerife donde fue necesario pues actuar confinando un determinado establecimiento hotelero ya ha habido casos importados que han requerido el aislamiento de estas personas y sus contactos estrechos y vamos a actuar con este con este procedimiento sí en cuanto a la sobremortalidad bueno España yo creo que si se miran las cifras internacionales se verá que es uno de los países que tienen un número de fallecimientos importante no es el que más pero sí que tienen un número de fallecidos muy importante contabilizado con los casos por PCR positiva que podemos comparar directamente con otros países pero sí que es cierto que la sobremortalidad general se puede estimar también en otros países a nivel europeo en concreto existe un mecanismo equivalente a nuestro sistema de monitorización español el MOMO que también se llama MOMO mortality monitoring en inglés que establece la sobremortalidad a nivel de la Unión Europea pero son modelos algo diferentes a los que se utilizan en España porque el objetivo y la homogeneidad que se busca entre las estimaciones entre países hace que tengan que ser diferentes porque los estudios de las series temporales no son exactamente equivalentes este sistema de monitorización europeo pone a España entre los países con más alta sobremortalidad no es el único los hay que la tienen que la tienen similar pero sí que es verdad que hay otros con un número importante de fallecidos que tampoco tienen esa sobremortalidad puede haber varias explicaciones una claramente que de los casos que no tenemos ahora contabilizados como coronavirus porque no tiene un diagnóstico de coronavirus y que suponen parte de esos 13.000 de exceso que nos falta por identificar la causa puede ser que parte de esos serán por coronavirus y obviamente en su momento quedarán incluidos pero también puede ser porque la comparación entre países la variabilidad de la mortalidad entre países de año a año sea diferente y por lo tanto la comparabilidad de esos excesos de mortalidad que establece el momo europeo haya que valorar también con mucho cuidado ahora mismo no le puedo dar mucha más información sí que está claro que directamente porque la infección por el coronavirus haya podido afectar a la salud y haya podido favorecer el fallecimiento ya sea por causa del coronavirus o por agarramiento de otra causa o ya sea porque el tener una epidemia de coronavirus ha hecho que algunas personas no acudan a tiempo a los hospitales y hayan podido tener un incremento en la letalidad es decir directa o indirectamente como causa inicial primaria como los 28.303 que tenemos o como causa subyacente o como causa contribuyente secundaria el coronavirus ha podido participar en una parte de ese otro exceso de mortalidad que nos falta por digamos certificar o comprobar mucho más no le puedo decir es cierto que hace unos días sí que revisamos revisábamos con mucho detalle la evolución del momo europeo pero es cierto también que llevo ya un par de semanas o tres que no lo he vuelto a mirar tenemos ahora mismo una carga de trabajo muy importante con el proceso de transición y ahora con la preparación para el futuro y no hemos tenido tiempo de mirar últimamente el momo europeo ya le digo que en todo caso estos excesos de mortalidad que no afectan solo a España son difíciles de atribuir directamente a una enfermedad u otra aunque sí que es cierto que está en el aire la sospecha de que el coronavirus tiene algo que ver directa o indirectamente eso está claro es radio y libertad digital en la sala de prensa gracias ¿qué tal? buenas tardes ministro buenas tardes doctor Simón quería empezar por el ministro de sanidad le quería preguntar señorilla después de la profusa explicación técnica que nos han dado esta mañana nos sigue faltando el dato de la residencia si quería insistir en la pregunta de mi compañero no es tanto preguntarle por el dato que también sino por la explicación que motiva el retraso ¿qué dificultad técnica encuentran ustedes para tres meses después seguir dándonos la misma respuesta manida de que cuando tengan una información robusta y sólida nos la darán que es lo que dificulta tener esa información y en segundo lugar si ese desfase que se da entre las cifras del gobierno y las cifras por otro lado que da el INE que da el MOMO que dan las comunidades autónomas y que dan las funerarias podría responder a que esas 12.000 13.000 personas de diferencia fueran precisamente de ancianos que han sorteado los controles hospitalarios o sanitarios estando alojados en residencias de ancianos y preguntarle también qué respuesta le daría a quienes creen que ese desfase responde a que por motivos políticos ustedes rebajan la cifra de muertos para blanquear su gestión de la pandemia y al doctor Simón le quería preguntar dos cuestiones también insistir en la pregunta de una compañera que creo que no le ha contestado porque ustedes entiendo cómo lo hacen pero no entiendo por qué lo hacen porque ustedes no han atendido en este sentido al criterio de la Organización Mundial de la Salud cuando pedían incluir en las cifras de fallecidos también a los sospechosos por coronavirus no sólo a los que tenían confirmados por coronavirus y en segundo lugar entiendo la diferencia del cuento del gobierno que sólo registra los casos confirmados por coronavirus y no los que tienen sospechas entiendo que esos 28.313 datos son de casos confirmados pero cuántos certificados de defunción con sospechas de coronavirus tiene el gobierno cuántos le han llegado al ejecutivo y por último una curiosidad simplemente ¿cuánto tiempo más van a mantener las comparecencias diarias que usted ofrece desde el principio de la pandemia dado que estamos en esta fase de nueva normalidad no sé si se prevé a lo mejor algún cambio que haya periodistas presenciales que le puedan preguntar en esas ruedas de prensa o cuándo van a acabar esas ruedas de prensa excepcionales gracias muchas gracias por sus preguntas respecto a las que me ha formulado a mí que creo que son tres insisto cuando tengamos hemos pedido información más completa a las comunidades autónomas cuando la tengamos dispongamos de ella la hayamos analizado y tengamos información robusta y sólada la daremos a conocer con los criterios de transparencia con los que siempre hemos actuado segundo lugar la diferencia entre los datos de exceso de mortalidad y las cifras de mortalidad por personas con casos confirmados de coronavirus obedecen a lo que hemos explicado yo creo que bastante profusamente esta mañana en un caso se estima se calcula la mortalidad en exceso respecto a la estimada en el año anterior en otro caso son aquellas personas que han fallecido con un diagnóstico confirmado por PCR de coronavirus y es una diferencia entre mortalidad general y mortalidad confirmada por coronavirus obedece a esto y el gobierno no ha hecho ningún tipo de ocultación ni hay ningún tipo de necesidad de blanquear la gestión el gobierno ha dado constantemente sus explicaciones de por qué ha tomado las decisiones siempre guiadas por lo que nos ha proporcionado en cuanto a información la ciencia y los expertos y así lo vamos a seguir haciendo informando con total transparencia Sí quizás añadiría un detalle en España prácticamente el noventa y tantos por ciento de los fallecidos es en mayores de 65 años lo que tenemos detectado también son prácticamente el noventa y tantos por ciento de los fallecidos mayores de 90 años más de los que querríamos pero la distribución es no muy diferente a la distribución de la mortalidad habitual respecto a los grupos de edad por lo tanto podrían ser ancianos desde luego no tenemos acceso ahora mismo a los certificados médicos de defunción todavía pero sí que es cierto que podrían serlo no le puedo decir ni sineno lo que sí que es cierto es que la distribución es equivalente a la distribución habitual de la mortalidad por grupos de edad poco más o menos variaciones marginales en cuanto a los datos de OMS OMS lo que ha publicado y lo que habla son de las guías para hacer la certificación esa que lleva un tiempo esa que se tiene que verificar que va y viene hasta conseguir un diagnóstico lo más cercano posible a la causa real que no siempre se consigue otra cosa es lo que se utiliza para hacer la vigilancia y el seguimiento de la epidemia nosotros tomamos una serie que tratamos de que sea un poco más sólida que una en la que se incluyen casos sospechosos cuya o compatibles cuya definición de casos es muy borrosa tenemos somos conscientes y tenemos ejemplos de situaciones individuales porque nosotros nos relacionamos entre los médicos en los que sabemos que en algunos casos sin una inspección médica siquiera un fallecido en un lugar donde había algún caso de coronavirus sin siquiera hacer una prueba de coronavirus incluso en algunas zonas donde se encontraron fallecidos esporádicos se ha llegado a certificar como de coronavirus y luego ha habido algo que retirarlo o ha podido permanecer como compatible todo eso da unas series que en vigilancia no podemos asumir porque van a generar unas distorsiones que no nos permiten valorar la evolución es verdad que a medida que pase el tiempo a medida que todo esto vaya acabando querremos saber la magnitud total ya sabemos que hemos tenido dos millones trescientos y pico mil casos por estudio de seroprevalencia poco a poco llegaremos a saber también cuál es el número de muertos totales reales pero ahora mismo desde luego los que tenemos confirmados y que podemos valorar son los que hay yo creo que como decía el ministro desde el primer momento se ha explicado es verdad que no diez veces todos los días pero se ha explicado reiteradamente el tipo de datos que se daban y las razones es verdad que en algunos casos nos quedan esos trece mil fallecidos ahí pero es verdad que no podemos ubicarlos ahora con los datos que tenemos no podemos saber si se refieren a un tipo a un fallecido por una causa o por otra cuando lo tengamos se cerrará y yo entiendo que se darán todos los datos y que estarán disponibles para todo el mundo pero ahora mismo lo que no podemos es utilizar para valorar la evolución de una epidemia datos que no dependen de cómo evoluciona la epidemia sino de la capacidad que se tenga en un momento determinado asistencial la capacidad que ya nos ha ocurrido pero hemos tratado de minimizarlo lo más posible la saturación de un médico que puede o no hacer una serie de pruebas etcétera si minimizamos un poco eso tenemos series que nos permiten valorar mucho más correctamente cómo evoluciona la epidemia y ya le digo que todas las fuentes de datos de fallecidos en España tanto por coronavirus como generales son fuentes oficiales de los registros civiles que de los que se nutre el INE o de los que se nutre el MOMO o nosotros en este caso de los servicios de las comunidades autónomas que son los que nos notifican los datos de fallecidos por lo tanto yo creo que hay intención de rebajar o de ocultar muertos no ha habido nunca en ningún momento sí que ha podido haber errores obviamente hay que asumirlo en algún momento pero son errores que se han ido corrigiendo y se han ido mejorando y que se han producido a todos los niveles de la cadena de transmisión sí en relación con las ruedas de prensa permítame desde la Secretaría de Estado de Comunicación en coordinación con la Dirección de Comunicación del Ministerio de Sanidad decirles que a partir de la semana que viene el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad ofrecerá dos ruedas de prensa a la semana una los lunes y otra los jueves para hacer recogida de los datos del fin de semana y también de la evolución de los datos durante la semana lógicamente también en función de la propia evolución de la pandemia se produce un digamos efecto también de desescalada en la presencia constante del doctor Simón y su equipo que quiero recordar desde el mes de febrero ofrece ruedas de prensa diarias salvo en las últimas dos semanas la ausencia de los fines de semana de manera que comenzaremos ya en el Ministerio de Sanidad de forma presencial la semana que viene con una comparecencia el lunes y otra los jueves inicialmente los jueves del director del CAES Fernando Simón teníamos unas dificultades ministro con el sonido de manera que la última intervención correspondiente a Doslan Radio la formulo yo nos la ha trasladado su corresponsal son estas preguntas quería preguntarles sobre la situación de los temporeros una población que viaja mucho de un lugar a otro que vive en una situación a menudo muy precaria en muchos casos sin tarjeta sanitaria que podría decir acerca de esto para el doctor Simón existe una relación entre precariedad una relación entre precariedad en el trabajo y el riesgo de infección qué significa eso para los trabajadores temporeros le parecen comparables estas situaciones a la industria cárnica con los temporeros ministro qué medidas especiales de detección de la población existen ya tienen un acceso más difícil a los centros de salud muchos no tienen ni tarjeta sigue hablando de los trabajadores temporeros y por último añade qué más se puede hacer en medidas de prevención de detección de brotes y de control tanto el ministerio como las comunidades autónomas muy bien pues muchas gracias por las preguntas hace ya tiempo que hemos identificado como una situación de riesgo los trabajadores temporeros en actividades agrícolas y hemos estado trabajando con las comunidades autónomas al respecto y hay protocolos específicos para detectar y tomar medidas específicas respecto a este tipo de trabajadores primero en cuanto a las condiciones de alojamiento y en cuanto a las condiciones en que tienen que ser atentos quiero recordar que en un municipio de Totana de Murcia ya se tuvo que tomar una medida específica justamente en un brote originado por una actividad relacionada con los temporeros por tanto las comunidades autónomas más afectadas tienen sus protocolos específicos para actuar para detectar con prontitud y yo es decir que hasta la fecha han funcionado desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad a satisfacción Sí en cuanto a la relación precariedad de infección relacionado también con estos grupos y la relación entre industrias cárnicas mataderos me imagino que se refiere en concreto y temporeros de otro tipo agrícolas bueno yo creo que tenemos no es fácil estas cosas no son blanco y negro la precariedad laboral obviamente puede favorecer un mal uso de equipos de protección puede favorecer hacinamiento en el ámbito laboral pero tenemos también que conocer que muchos de estos grupos de temporeros de profesionales que trabajan de forma temporal como también pasa en muchas industrias cárnicas en los mismos sitios también suelen ser un grupo que convive fuera de estos sitios conjuntamente y también en una situación muy precaria hay que diferenciar la precariedad laboral de la precariedad social o de vida o no sé muy bien como se tiene que nombrar desde luego favorece la transmisión el hacinamiento tanto en el lugar de trabajo como en los domicilios la movilidad de las personas el contacto con diferentes grupos en diferentes lugares todo esto favorece la transmisión del virus y por supuesto que tiene algo que ver no sabemos muy bien si es fundamentalmente en el lugar de trabajo o si es fuera del lugar de trabajo sabemos que en algunos puntos de trabajo algunos de los equipos de protección que se pueden utilizar pueden no utilizarse correctamente y eso puede generar también algún riesgo pero lo cierto es que la precariedad si incluimos la laboral pero también la social la de vida la vivienda favorecen la transmisión del virus no quiere decir que sean los únicos lugares donde se transmite pero desde luego lo favorece en cuanto a la prevención detección y control de brotes como decía el ministro se está trabajando bien las comunidades están detectando y están funcionando muy bien pero me gustaría desglosarlo en las tres partes que ha dicho la prevención tiene un componente institucional que puede favorecer una serie de medidas poblacionales que reduzcan los riesgos pero tiene un componente individual en el cual cada uno puede ser capaz de reducir los riesgos a los que se expone o los riesgos a los que expone a otros y eso es una cuestión que como siempre hemos repetido ya muchas veces incluye la responsabilidad personal y yo creo que eso es un aspecto que no podemos dejar nunca de lado y no podemos tampoco descargar en otros tenemos que asumir cada uno la responsabilidad que nos corresponde en cuanto a la detección tenemos un sistema de vigilancia que no es lo que recibe el ministerio el sistema de vigilancia incluye desde el primer momento que se detecta un caso a nivel muy local hasta que al final llega al ministerio de sanidad o al instituto de salud carlos tercero al centro nacional de epidemiología pero durante el proceso se empiezan a tomar acciones desde el primer momento y es ahí cuando la acción local la acción municipal la acción provincial la acción comunitaria y la acción nacional según lo que le toque a cada uno en cada situación en cada escenario tiene que permitir controlar el brote y todo parte desde la capacidad de detección ahora mismo es muy alta como hemos comentado hay una gran sospecha a nivel nacional muchísimos casos con una sintomatología muy leve se detectan se identifican se les hacen pruebas y aquellos que salen positivos se actúa sobre ellos ahora funciona bien yo creo que estamos en una situación en la que todos estos procesos se van a engrasar mejor van a funcionar cada día mejor pese a que ya está funcionando muy bien siempre hay margen de mejora siempre y por lo tanto yo creo que podemos tener una cierta garantía de que podemos prevenir mucho detectar casi todo y controlar también casi todo y a mí me gustaría eso lo que no quiere decir que bajemos la guardia en ninguno de los niveles pues muy bien muchas gracias por su atención y daríamos fin pues a esta comparecencia ya las preguntas que nos han formulado buenas tardes gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.